menos 2 más 12 siempre que sean signos diferentes los números se restan la resta de 12 y 2 es 10 y se coloca el signo del mayor o sea del 12 que sus signos siempre para este lado que sería el más más 10 el más no es necesario colocarlo pero se sobreentiende que está ahí de acuerdo también se puede quedar respuesta más 10 pero no olvides que si es que los signos hubieran sido iguales como en este caso más bien los números se hubieran sumado y pondrías el menos o sea el signo que tienen ambos de acuerdo en este caso quedó más 10